El presidente Gabriel Boric dio a conocer lo que se tenía guardado en secreto, que hay un plan B del gobierno, ese plan que se aplicaría si es que se rechaza el proyecto constitucional en el plebiscito. Mucho se ha especulado con este famoso plan B. Ya antes, Boric había insinuado que estaba analizando ese escenario de derrota, pero fue desmentido y él mismo dio una vez más un giro desmintiéndose a sí mismo. Cuando el presidente Gabriel Boric había hecho esa insinuación, la vocera, la guardiana de la ortodoxia, Camila Vallejo, dijo textual, no hay más camino, no hay más opciones, quien trate de generar mayores incertezas y especulaciones sobre otros procesos que no existen, está faltando a la verdad y generando mayor incertidumbre. Camila tendrá que tragarse sus propias palabras, pero es algo a lo que los voceros, ustedes saben, están acostumbrados. El asunto es complicado porque el presidente Boric había dicho que sin nueva constitución no hay gobierno, no hay programa de gobierno. El ministro Jackson dijo que la suerte del gobierno se juega a partir de una victoria de la prueba, ya que el rechazo, dijo, dificultará llevar adelante el programa de gobierno. Y sin programa, todos lo sabemos, no hay gobierno sino que una mera administración. Jackson, en todo caso, agregó que había que ver cuánto del programa de gobierno se puede llevar a cabo con la actual constitución, lo que es una declaración terrible, porque sería reconocer que este texto no es el cerrojo absoluto que tanto invocaron para justificar, entre otras cosas, incluso la violencia. El día miércoles pasado, en Cerro Castillo, frente al mar, el presidente se reunió con los líderes del Partido Socialista y les dijo que estaba convencido que la prueba ganará con holgura. Pero, en el comité político, del comienzo de la semana del lunes, ya se había acordado en dar a conocer un plan B. ¿Cuáles son las razones? Bueno, las famosas encuestas. Todas las conocidas públicamente, Cadem, Research, Pulso Ciudadano, la de la Universidad del Desarrollo, todas dan hoy por ganadora el rechazo. Pero no solo esas encuestas, también las privadas que maneja la moneda. Aunque yo creo que el resultado del plebiscito es incierto, hay un aire de pesimismo que se ha dejado caer en la moneda y en algunos partidos oficialistas, principalmente en el Partido Socialista y en el PPD. Ya el asunto comenzó a resquebrajarse con ese tema de aprobar para reformar y reformar cosas que están en el corazón del proyecto constitucional. Ese asunto de que, aunque no me gusta, apruebo, igual comenzó a menguar el entusiasmo. Mal que mal, se trata de una constitución que debería regir para los próximos 40 años. Pero no solo eso. El proyecto constitucional establece un quórum de dos tercios para ser modificado. El mismo que tanto criticaron. O sea, es el mismo quórum que el que estableció Pinochet. Y si no es así, será por cuatro séptimos, pero con un plebiscito posterior. O sea, son alternativas muy engorrosas. La idea de cambiar el quórum de la actual constitución a los cuatro séptimos, que impulsan varios senadores, que contaría incluso con votos de senadores socialistas, es un plan B que viene del Congreso, que cuenta con la férrea oposición del senador del Frente Amplio, Juan Ignacio La Torre, lo que demuestra cuánto incomoda todo esto a los sectores del Frente Amplio. Pero, insisto, aunque creo que el escenario no está resuelto, los nervios están a flor de piel. Porque si gana el rechazo, no solo queda el programa en entredicho, sino también el gobierno pierde el control de la agenda. Porque, ¿dónde está ahora el poder constituyente? ¿Dónde está? Está en el Congreso. Con minoría parlamentaria y con un partido comunista de imprevisibles reacciones, cuando ve que su mayor victoria desde siempre, que tenía casi segura, se le escapa en el último momento, el presidente Gabriel Boric, junto a su círculo más estrecho, dijo lo que había negado. O sea, dijo, hay un plan B, lo que tanto se negó. ¿Qué dijo exactamente el presidente? El presidente dijo lo siguiente, de ganar la alternativa a rechazo, lo que va a pasar es que vamos a tener que prolongar este proceso por un año y medio más, en donde va a tener que discutirse todo de nuevo a partir de cero. Tiene que haber un nuevo proceso constituyente. ¿Llamar a una votación para elegir a convencionales? Se le preguntó en el canal Chilevisión. Exactamente. Ese es el camino que decidió tomar Chile cuando votó el 25 de octubre en un plebiscito por una nueva constitución, que sea redactada por un órgano 100% electo para ese fin. Además de retomar la agenda, que le ha sido esquiva, hay varias lecturas ante estas declaraciones. En la moneda se comentaba que esto ayuda a la prueba ante el disgusto que podrían experimentar los ciudadanos de tener que, y esto entre comillas, soportar una nueva convención constitucional, con nuevos rojas Bade, con nuevos señores votando de la ducha, con ceremonias ancestrales, con gritos, con descalificaciones. O sea, el gobierno apostaría que ante ese escenario habría muchas personas que hoy día son personas indecisas que optarían por aprobar para no repetirse ese plato amargo. Hay otros que dicen que, como les contaba, en el gobierno se convencieron de que si todo sigue igual hay que prepararse para la derrota. Y si un nuevo proceso constituyente se demora dos años, bueno, que así sea. Y que se aplique el programa en la medida de lo posible, según la frase del viejo Elwin, lo que es una paradoja. Al exigir Boric una nueva convención constituyente, lo que hace es quitar, es arrebatar en la práctica el poder constituyente que hoy tiene el Congreso y principalmente el poder constituyente que tiene ese odiado Senado. Por razones políticas, por razones psicológicas, si usted quiere, el gobierno con Camila y Giorgio de Porta Estandartes apuntalando al presidente jamás van a aceptar que el Senado ejerza facultades constituyentes. Eso lo tienen totalmente decidido. Estos tales por cuáles, porque así se les trata, por ningún motivo van a participar en una nueva constitución. Entonces, todo afoja cero, porque este proceso terminó en cero. Estamos, estaríamos en cero, dicen. Hay que recomenzar. Pero que no vengan los señores senadores a dárselas de constituyente, porque el plebiscito de entrada determinó un órgano constituyente 100% elegido para ese fin. El presidente, ustedes saben que estudió derecho. Cuando se eligen parlamentarios, también se eligen constituyentes, porque tienen facultades constitucionales. Pero puede tener un punto, el presidente, si es para ese único fin. Pero, digo yo, si se dan de purista, o sea, si de purista se trata, hay que recordar que el acuerdo de una convención constituyente no contemplaba paridad, ni contemplaba escaños reservados para pueblos originarios. Por lo tanto, aquí hay un punto que tendrá que resolverse. Pero más allá de los cálculos, de las estrategias que diseña Jackson, de las ideas de Vallejo para dar forma al discurso, de la presunta profundidad que da el segundo piso de Lucía Damert, en el ambiente político, que trabaja por el apruebo, las declaraciones de Boric fueron un golpe bajo, yo diría bajo el cinturón, bajo la línea de flotación. Hubo una lectura enrabiada de la derrota ante la cual se prepara la moneda. Dicen, la moneda trata de salvarse ella, mientras a nosotros nos piden que sigamos sudando la gota gorda en la calle, golpeando puertas, haciendo conversatorios, que nos activemos en redes sociales, mientras ellos dan a entender que ya perdimos. El comunista y convencional Hugo Gutiérrez dijo, menos mal que los traidores no llueven, sino Santiago estaría inundado. Se ha tratado de traidor a Boric y su gente. Cristina Dorador, la científica, exconvencional, dijo, escueta, mejor el silencio. Tomás Laibe, exconvencional del Partido Socialista, dijo, cerremos por fuera. Dijo que la derrota es someterse al veto de la derecha. Cristóbal Andrade, exlista del pueblo, constituyente, fue más duro incluso. Lo que dice el presidente es una irresponsabilidad. Camila Zárate, de Pueblo Constituyente, dejemos de confundir a la gente con las terceras vías. Lo cierto es que ahora comienza a cambiar el eje. Ya no es apruebo o rechazo, sino que rechazo para cambiar la actual constitución, o rechazo para elegir una nueva convención constitucional. No es un misterio para nadie, que en la moneda las cosas están bien desorientadas. De hecho, hay algunas voces que indican que el presidente sorprendió a su entorno con el anuncio. El anuncio estaba acordado, pero el plan era hacerlo en unos días más. Y se fue de lengua, decían los que habían planificado esto. Los objetivos del gobierno, en vista de las circunstancias, se reducen a administrar para dotar al país de una nueva constitución, cueste lo que cueste. A eso y un poco más, reforma tributaria, reforma de pensiones, se jibarizaría el gobierno. Pero hay otros aspectos que no deben ser dejados de lado para analizar el actual escenario chileno. Durante los años en que la concertación tuvo mayoría en el Tribunal Constitucional, nunca reclamó de la existencia del Tribunal. Tenemos mayoría. Porque aquí el asunto es político. Los reclamos comenzaron cuando terminó esa mayoría. Y esa mayoría terminó hasta ahora. Porque ocurre que el presidente Gabriel Boric nombró a dos ministras, Nancy Yáñez y Daniela Marcy. Ahora la izquierda tiene mayoría en el Tribunal Constitucional. Ahora. En forma muy increíble, una de las recién llegadas, recién nombradas, se transformó de inmediato en presidenta del Tribunal, algo insólito. Y aunque tiene la izquierda la mayoría, incluso en caso necesario, cuentan con el voto dirimente de la nueva presidenta, Nancy Yáñez. Aunque se ha criticado a la antigua clase política de faenarse el tribunal, nombrando a muchos políticos, en esto el gobierno de jóvenes aprendió rápido, nombrando gente afín. Nancy Yáñez, la nueva presidenta, no tiene un vasto conocimiento especializado en materias constitucionales. Ha trabajado en materias de derecho de agua y en temas indígenas. Lo cierto es que ahora el gobierno de Boric cuenta con el tribunal lo que le daría ventaja para aplicar la legislación vigente. Naturalmente, que otros señalan que esta es una muestra de lo que ocurriría con una nueva institucionalidad, con esa táctica de copar instituciones. Eso por una parte. Y lo segundo es la situación económica. El deterioro de la economía chilena es notable. Si antes hablaba de la fortaleza de la economía nacional, ahora el mismo ministro Mario Marcel habló de la debilidad de la economía chilena. Textual. Hay además un deterioro de la institucionalidad económica, algo de lo que Chile se enorgullecía. Veamos. Según el pronóstico oficial, se espera recesión para el próximo año. La caída de la inversión será este año de un 4,8% y hay otra caída que se espera para el próximo año de 2,2%. Son cifras enormes. El ahorro está en poco más del 18% del PIB. Es bajísimo. Los proyectos sometidos a calificación ambiental están en el nivel de 1998. Bloomberg recalcó que desde principios de junio el peso chileno ha perdido más de una quinta parte de su valor alcanzando mínimos históricos. Bajo la fortaleza dijo de la moneda estadounidense el debilitamiento de los precios del cobre y las preocupaciones por la redacción de la nueva constitución. El día miércoles el Banco Central aumentó la tasa de interés rectora fuertemente en un nivel más alto desde la crisis asiática o sea desde el año 1998. Las tasas de interés están altísimas en Chile. Pero el mercado no le hizo caso al Banco Central. Al día siguiente de este anuncio el peso volvió a perder otro 4%. La inflación de junio llegó a 12,5% es la más alta desde el año 1994. El ministro Mario Marcel decidió entonces inyectar 5 mil millones de dólares para detener el deterioro del peso y fracasó. Marcel lanzó incluso llamados públicos al Banco Central algo absolutamente fuera de las normas no escritas en la relación entre el Banco Central y el Poder Ejecutivo. Recordemos que Marcel se fue del Central al gobierno conoce muy bien todos estos códigos sabe los códigos que vulneró lo que ocurre es que en el Ministerio de Hacienda hay mucho nerviosismo hoy día pero lo más grave estaba por llegar ante el fracaso de Marcel estos 5 mil millones de dólares que se anunciaron la presión del gobierno hizo mella pero mucha mella en el Banco Central la mayoría hoy en el Banco Central entre los consejeros es de centro izquierda y esa mayoría es liderada por Pablo García Pablo García es un macroeconomista de nota un hombre que sabe muchísimo de macroeconomía Rosana Costa que es la presidenta del Banco Central es de derecha y ella quedó en minoría es García quien hoy tiene la influencia decisiva en el Central el día miércoles el Central dijo en una reunión de política monetaria dijo así que pese a la volatilidad del peso los mercados han sido capaces de absorber los shocks de manera adecuada y la volatilidad en el mercado cambiario no se ha trasladado a otros segmentos del sistema financiero los que han operado en niveles de liquidez adecuados estaban súper tranquilos el miércoles solo 24 horas después el mismo Banco Central los mismos consejeros dijeron en los últimos días sin embargo la apreciación del peso se ha dado con una la depreciación del peso se ha dado con una intensidad y volatilidad inusualmente altas lo cual ha tensionado la formación de precios del mercado cambiario la persistencia de este escenario eleva la probabilidad de que se generen distorsiones significativas en el mercado financiero en general ¿qué pasó? ¿cambió acaso la situación en 24 horas? no, claro que no cambió en 24 horas ¿qué es lo que cambió? cambió el Banco Central luego de los mensajes y esto lo digo entre comillas para que usted entienda mi mensaje luego de los mensajes del gobierno y decidió ni más ni menos que inyectar 25 mil millones de dólares en el mercado chileno esta es una cifra usted comprenderá enorme cuando la entastería la estantería digo no se estaba sosteniendo se recurre a esta cifra gigantesca el peso reaccionó y de los 1.050 pesos por dólar cayó a 980 pero normalmente cuando los bancos centrales apuestan contra el mercado pierden se trata de apuntalar ¿qué? se trata de apuntalar la estantería hasta el plebiscito el riesgo es enorme porque se podrían entre comillas quemar votar miles de millones de dólares de unas reservas chilenas que ya son muy escasas por ejemplo las reservas de Chile son mucho menores a las de Perú en estos instantes es como quemar las naves es como el todo o nada son los mismos señores del banco central que alegaban que al realizarse los retiros desde las AFP el mercado financiero perdía el mercado de capitales perdía profundidad ahora ellos son autores directos debilitando la institucionalidad el banco central ha intentado explicarse mediante unas reservadas reuniones con periodistas elegidos y así intentar que no haya tantas críticas públicas pero el mercado es más fuerte y los números mandan ¿cuánta plata de todos nosotros quemará el banco central? ¿con cuántas reservas se quedará Chile? ¿cuánto afectará la clasificación de riesgo instituto emisor mediante cuando las reservas caen? ¿tendrá algún efecto en el plebiscito o el peso se disparará nuevamente antes de la fecha clave que es el 4 de septiembre? dicho de otra manera ¿alcanzará esta mínima estabilidad hasta el plebiscito? todo está en juego la política y la economía la inflación y los sueldos que se hacen agua la constitución el gobierno las reformas la promesa de terminar con el neoliberalismo la plurinacionalidad y un largo etcétera a lo mejor son demasiadas cosas para Gabriel para Giorgio para Camila y para Lucía